Ya estamos de regreso aquí en Maldita Moda final de 2015 porque hoy día son los mejores y los peores testigos del año, no de la semana. ¿Qué dice ahí? Vesta te vancua. Parabesta, parabesta. Diosa. Te extraño, te extrañaré siempre y pelearé y pelearé hasta que regreses. Lo prometo. Rubén. No Rubén Paulina, Rubén. Ah, y ahora a mí me gustan todas las malditas. No, si no me gustan todas, tengo un cariño especial por algunas. Y ya terminé con Javier, así que no tengo compromiso. De ahí les cuento por qué no vino hoy día. 45 segundos para tu peor vestida del año. Mi peor vestida del año es Natalie Chilera. Encuentro que ella es una mujer maravillosa que ha luchado los cetros para ser mis de todas partes del mundo. Y creo que ese estampado le queda, es horroroso primero que nada. Ese crop top está bien, pero con ese estampado no lo veo. Segundo, con las medias negras que parecen de otra, de otro ser humano, ¿no? De ella. Y además medias no transparentes, son medias negras de... Como patas. Como patas negras de otro ser humano. Con manga larga, cuellos cerrados. Me gustó lo del otro ser humano. Igual me pasa con ella que ella es como Miss Venezuela. Sí, pues. Ella es como señorita Colombia. Entonces, le lleva todo el agregado que le lleva a eso. ¿A qué me refiero? A la chasquilla, a la extensión de pelo, a la uña acrílica. A todos. Al taco alto para ir al gimnasio. Entonces, dentro del personaje yo creo que ella es consecuente con lo que nos vende. O sea, si nos gusta o no, ese otro tema paulero. Claro, exactamente. Pero ella es señorita Colombia. Sí, y ella es encantadora y todo, pero ahí no le apuntó con nada. O sea, la verdad que ella vive en Chile. Sí, sí, sí. Será, no sé, ¿de dónde viene ella? Es que trabaja en el cable, quizás por eso se confunde. No sé. Pero, te digo, es encantadora, amorosa, pero ahí se veía pésimo. Vamos. Bueno, ella hizo un esfuerzo importante durante todo el año para vestirse como la... ¿Qué te gira yo? Este es uno de tantos looks que le dimos Nadia, Oscar, Jordi en esta temporada. Este fue elegido el top of the line, pero la verdad es que ella hizo alto mérito para estar entre las peores vestidas del año. Aquí hay dos factores muy importantes. Yo la he visto un par de veces en restaurantes de noche donde no hay eventos, donde no hay prensa y está vestida como Miss. Rubén tiene mucha razón en eso. Es que yo quiero decir algo. Que atroz... Ya, bueno, ya está. Sabéis que en el capítulo me da lo mismo. Yo hace cuatro años yo iba al gimnasio. Ahora paso por fuera y... Y lo beso mientras me tomo una champaña. Esta niña iba al gimnasio vestida, maquillada, con... No me gustaba. Al contrario, este no es mi tipo. Iba al gimnasio maquillada. Iba al gimnasio... Iba a ir a pegarle a Mauro, pero no me alcanza a llegar. Nadia Bueno Tú que tuviste alto tiempo para elegirlo en tu casa Sí, me tomé con calma La peor vestida del año según Nadia Cabezas desde ahora ya Para mí la peor vestida de este año Fran te quedas su prima Piti García Huidobro La verdad no sé por dónde empezar Un vestido en azul Que es un azul noche Con diseño Que no te saca partido a tu figura Vos no necesitas resaltar también un poco Verte más alta, más estilizada Marca demasiado tus curvas Nosotros ya sabemos que tenés curvas o curvo línea Necesitas verte un poco más distinguida Y que te veas realmente Una chica a tu edad Creo que te agregaste muchos años con el look que te pusiste Un vestido en corte base, en tonos más claros Con un zapato donde te vieras la pierna mucho más estilizada No se viera tan tosca Los rulos aflojaron un poquito Y el maquillaje también Es un exceso de información que no te viste beneficiada Y el estampado tampoco te... Gracias Nadia Ahí está Titi García Huioro Para que nadie diga Que en este programa Hay un nepotismo Y una dictadura Yo creo que tú querías hablar de Titi García Huioro Desde que empezamos Yo creo que ustedes son demasiado... Ahora dicen que todos los peores vestidos No les gusta la moda Sí Yo creo que ustedes son demasiado actores Con la Titi García Huioro Y no tienen el concepto de ella Que quiere instaurar el concepto En la abuelita de la Barbie Porque una mujer Que usa el pelo de ese largo De ese color Y que tenga esa edad claramente Quiere instaurar que las fábricas de juguetes Empiecen a ser abuelas Con pelos platinados Y hasta la cintura ¿Y cuál sería el problema? Ya me lo me diga ¿Cómo? ¿Cuál sería el problema En que la marca que tiene a las Barbie Tuviera a la abuelita O a la mamá de la Barbie Ninguno El problema es que se vea Ninguno Pero yo creo que ella Es Barbie de siempre Siempre fue igual Ella nació Nació Barbie Nació Crespa, rubia, platinada Y te aseguro que va a morir Y a Luis Miguel le gustaba Así es En serio No sabía Yo solamente quiero decir Que están llamando de vestuario Del teatro de televisión Que por favor devuelva el vestido Y bueno Ella quizá Se quiere ver mayor Ahora Desde cualquier punto de vista Sería mejor que el pato de torre ¿Verdad, Paulina? Ay, ya Pero ¿Por qué ella? Es mentira No, no Pero yo te digo Yo creo que el problema de ella Es resaltar Esa cosa de la curva El vestido apretado El ser minoca Y resulta que ella se ve linda Igual con otras cosas Yo le he visto bien vestida En otro momento Ojo, pero el tema de... En ese está horrible Pero yo le he visto bien vestida a ella No, yo creo que esto es súper bonita La piecera ¿Ah? ¿Qué? La piecera La piecera que... Eres tan perverso No, no, no No porque sea el último capítulo Puede ser tan perverso Pero es cierto Que nunca veía así O sea, tú imagínate El rubio ¿Qué te parece a ti? El rizado El rizado La raya en medio Un rostro La raya en medio Redondo Entonces, si tiendes a tener Un efecto circular Y te encuentras con un color Y te encuentras con un volumen La verdad que no No es la idea Bueno, prima Las opiniones vestidas En este programa Son de exclusividad Responsabilidad Y que la emite Y no representan Para nada El pensamiento familiar Se salió de corrida Paulina ¿Qué? Tu peor vestida del año 45 segundos Desde ahora ya A mí me llamó mucho la atención El look de ella Porque se supone Que una modelo Tiene que saber Qué lucir Cómo lucirlo Qué ponerse Y qué vestir En la ocasión que sea María Alvero No le achutaste Chaqueta traída de Barcelona De más de 300 mil pesos Una mini No sé si es de cuero O lo que sea Esas botas Son de una niñita De 14 años Con parecían Como de Con un terapé Que parecían ortopédicas Mira, nada Nada te quedó bien María Alvero Eres regia Eres estupenda Tienes un marido Que tiene mucha plata No sé si la tiene todavía Pero debería saber Vestirte mejor En cada ocasión Aquí no le achutaste Te creíste la niñita chica Todo mal Chao Gracias Paulina Mira Porque Tengo anotado Casi exactamente Lo que dijiste tú Y nosotros no hemos hablado No, y además Que yo no estaba En esa temporada Marial Pero en la primera temporada De Marlita Muda La criticamos mucho Porque se ponía todo Lo que pillaba En el closet Se lo ponía Le pusimos árbol de pascua En un momento Y en esa época Además Iván estaba metido En un forro más o menos Importante Mejor que done la joya A ver si puede colaborar Ella ha ido mejorando Pero en este look En particular La bota Es de una niñita De 14 años No es para ella Y una mujer Que tiene una hija modelo Sí pues Porque ellas compartieron Eventos ahora La semana pasada O antepasada Entonces ¿Qué se está poniendo La ropa de la hija? Nadia Sí La bota La verdad que no La eliminaría Del closet De María Alveró De todas maneras Se le tosca La corta de la figura Y ella salta Y el tanto negro Para el mediodía Me parece que no va En los brillos Aflojaría un poco Repartiría las prendas Para otras personas Rubén ¿Qué pasa con el glitter Que tiene en la polera? Que no sé si es la marca De la polera La verdad que yo creo Que ya no debería hacerle Orgullo a ninguna marca Debería vestirse Ella como Como es Esas botas Que no llegan Ni arriba Ni abajo Esa falda Que debe ser de su hija Esa polera Con Jess acá La chaqueta roja La encuentro La encuentro Que Ella es una mujer Que sabe de moda Porque ha desfilado En muchas pasarelas En el mundo Tiene el dinero Para comprar lo que ella Quiera Esas son unas botas Ricky Sarkani Y creo Y pero Perdón De Sofía Sarkani La hija Que es un zapatero Muy famoso en Argentina Pero por supuesto Lo conozco Y esas botas Pueden ser muy lindas Pero yo estoy de acuerdo Con Paulina No son para ella A ver Si habíamos tenido A la abuela de Barbie Como decía Jordi Pues tenemos ahora La tía de Barbie Es la tía de Barbie Y la abuela de Barbie Tenemos a las dos No Yo voy a corregirlos Si vamos a hablar de las Barbie Yo diría que María Alvero Es la mamá de la Barbie Y la titi sería como La vecina de la Barbie ¿La qué? La vecina Claudio Mancilla Le iba a decir yo La vecina ha llegado La vecina ha llegado ¿Sabes como quién? Ya Claro En el visitario siempre hay una Oscar Mancilla Besos de algodón sin azúcar Sin azúcar No pero esto es sin azúcar En serio porque es el peor del año Amargo No y además estamos hablando De una cosa que está creada Yo no me arrepiento de ella Y lo dije en su momento Y lo vuelvo a repetir Branca Levin De verdad Branca Nos encontramos en el caso De que muchas veces Nos encontramos con muchísima información Tenía muchísima información Nos encontramos con el corto del vestido Con toda aquella información Del blanco, el negro Con una mujer que tiene mucho gusto Con tanta información Que nos encontramos con el concepto de las medias Las ondas al agua No totalmente acabadas A mal acabada en la parte de atrás Que nos generaba Después todos los volúmenes Que les traía De todo su hermosor Y las medias negras Nuevamente con aquel brillo Con aquel concepto Y además que el vestido Le quedaba como muy apretado Porque estaba demasiado encajado Y demasiado deformado La verdad que no le asunto En su momento Y sigo reiterándolo Porque lo dije hace unos meses Gracias Antes de cualquier cosa Dentro de todo Porque hoy día Estamos generando vocabulario Hoy día ya la gente Sabe en su casa Que no puede decir Me sedució ¿Qué dijiste? Entre tanto envoltor No, envolsor Le entendí Enmolsor Mira, a ver Con suerte lo he dicho Con suerte lo he dicho No me hagas que lo repita Porque ya la verdad La señora La señora en su casa Creí que estamos todos borrachos Por favor explícate Porque igual estamos Todos un poco borrachos A la mañana No toma alcohol No toma alcohol ¿No tomas alcohol? No, no Lo que yo estaba diciendo Es con tanta información Ah Información Tal vez a lo mejor No vocalicé lo suficiente Lo que usted Escuchó como Hermosor Exacto Era interior Información Yo quiero decir que Del cooler A esto Hay un vuelo Santiago-Miami Sin escala en Lima O sea La primera vez que hablamos De Blanca Levín Andaba con un cooler No Paulina Tú me miras ahí con cara De como si yo estuviera loca No Andaba con un cooler ¿Dónde andaba con un cooler? Vaya a saber Una se andaba Con muchas plantas Niñones O andaba Porque hubiera andado Con champaña Y yo por último La aplaudo Y la cadenita Entonces Yo creo que Hay una intención De mejorar Ahora Entre el cooler La mala onda El llanto histérico Cada vez que la pilla Maldita Moa Con el pololo ¿Así llora? Sí Llora así como La Carola Jorquera ¿Cómo? ¡Ah! ¡No! Si están ellas Yo me voy ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¿En serio? Y pobre Giro Y el Giro así como Pero yo ¡Que se vayan! La manía Y la congo ¡Que se vayan! Bueno pero no hay alguien Que también ¡Que se vayan! A ver pero no hay alguien Que también dice ¡Que se vayan! ¡Ay! Pero no hay alguien Que también dice Si está Giro Yo no piso En mi lugar Bueno te quiero contar Que en los últimos eventos Los que pidieron Que nos sacaran a nosotros Se fueron cagando ellos ¿Sí? Pregúntale a la luz Ahora a ver No nomás pon ¿Quién se quedó En el último evento? ¿Ella o maldita Moa? Tengo una duda Ay del cule No Una persona que fue a la universidad Que estudió una carrera ¿Cómo no sabe respetar? El trabajo No solo el trabajo en equipo Sino que su propia capacidad intelectual De saber emitir buenas respuestas Aunque sean preguntas hueonas Las que le hacen Una persona que no sabe responder Es una persona que no tiene inteligencia Aunque le pregunten ¿Qué signo el zodiaco es? Bueno A parte trabaja Muchos de los compañeros de Blanca Coinciden en que ella Y lo digo yo Que tengo el peor carácter del mundo No es muy buenas pulgas Que diga Pero Blanca Igual en ese vestido Hay una intención Por lo menos no hay un cule Claro De por medio Y felicitaciones Pero por esa peluva No se puede poner esa peluva Pero hay varios Felicitaciones por tu relación Con Daniel Matamala Que se viste regio En CNN Y que estamos Todos los días En el CNT No tanto como nuestro Topi Sichel Y nuestro Iván Núñez Pero bueno Le hace el empeño Jordi Castelli Ay Dios Qué momento Ay Dios Para tu peor vestida O vestido del año Son tus últimos 45 segundos Desde ahora La peor vestida Para mí Del año Es Catherine Masoyeri Y quiero ser muy enfático En aclarar Que esto no es Una crítica A las mujeres robustas Las grandes ígolos del pop Caro Emerald Y Beth Grito Son mujeres bastante rellenas Es más Gordas Beyoncé La nueva reina del pop Tiene a puras mujeres robustas En su staff De bailarinas Esto no es Por una mujer Que no son inquiros Esto es por una mujer Que no tiene idea De lo que hay que ponerse Por una edad Por un contexto Y por mezclar pésimo Las calzas Con los botines Con el color Con la textura Donde todo lo único Que hace es Aumentar las curvas Y no solo eso Emparejarla Y hacer Que esto sea una fábrica De asesinas Y no el cuerpo De una mujer Gracias Gordas Quiero decir A favor tuyo Que La misma Catherine Masoyeri Dijo públicamente Que se había condoreado Con ese look Ella misma Dijo ¿Sabes qué? La embarré Porque primero En este programa Hay dos mantras Uno Ya la comedia no Y otro es Las calzas No son pantalones Ella además de la calza Le pone brillos A las calzas Le pone un botín A la calza Le pone encaje A la parte de arriba Entonces yo creo que Ella misma Sabe Que este año No le ha chuntó ¿O no Rubén? Para nada Para nada Creo que Fue muy desafortunado Su look Creo que lo que combinó Nada que ver En el fondo Para En el fondo No es tanto Lo que combinó Porque si eso Se lo pone Ella Es distinto Es que a eso Vamos En el fondo Tiene que ver Los volúmenes De su cuerpo Hemos hablado mil veces Del botín Del pantalón nevado De la chaqueta O la polera con peplum Hay muchas cosas Que están de moda Pero hay personas Que no pueden usar calzas Ahora Si tú me preguntas a mí La calza Si no es para ir a hacer deporte No Y no tiene Una marca deportiva Que lo auspicie No es una calza No Es algo que tú tratas De disfrazar Para ponerte un vestido ancho Que solo te perjudica Ay Todo el año esperando Baby Que potento Señor director Para mí La peor vestida Del año 2015 Es No ¿Cómo que no? No voy a aceptar presiones Ni de aquí Ni de aquí Ni de aquí Ni de aquí A la vuelta de comerciales Sin ninguna presión Yo le digo a usted Quién fue la peor vestida de la No? No